En estos momentos, en Venezuela, hay dos tipos de venezolanos. Unos deciden emprender un viaje a nuevos horizontes y otros son capaces de encontrar, en pequeñas cosas, grandes oportunidades. Una de las recetas para el impulso económico, social y productivo es el emprendimiento. Y una de las recetas que utiliza el maestro ajicero para sus picantes hijos es la constancia, la dedicación y el amor. 12 kilos de ají dulce representan 50 frascos de hijos ajiceros. Sí, con 12 kilos yo saco 55 frasquitos de 200 gramos. 200 gramos tienes. Ese es el ají rojo. Hoy vamos a hacer ají dulce. Antes de comenzar, primero picamos y desnudamos cada ají. Abres el ají. Puedo abrir uno. Aquí es interesantísimo ver de que el ají tiene esta parte blanca que se llama la placenta. En la placenta es donde se acumula la capsaicina. Lo que hace la sustancia levosa que tiene el ají, que se llama capsaicina, se concentra en la parte blanca. Mientras más pegado a la mata, o sea, a través de este palito verde, más concentración de capsaicina tiene. En este caso no pica porque este no tiene capsaicina, mucha concentración. La capsaicina, entendamos, es picante. Es el compuesto químico que hace que el ají tenga esa pungencia y ese ardor. Por lo general yo hago, voy, esto es una cosa totalmente mecánica, que voy abriendo todos por la mitad primero. Y después de que tengo una buena cantidad con esto, voy con una cuchara y reviso que no tenga ninguna, ninguna zona ni golpe. Por ejemplo, fíjate interesante, este está. Tiene una pequeña mancha. Una pequeña mancha. Entonces, yo lo que hago aquí, pues mira, retiro. Cero manchas. Cero manchas. No me interesa, no me interesa porque esto puede echarte a perder el producto. Entonces, así debe quedar. Eso es un ají sin semillas. Sin semillas y está listo para la. Para ser procesado. Para la trituración. Para la trituración. Tú crees que estás asumiendo un reto porque estás comiendo picante. Bueno, mira, tú agarras los pruebas. Es obvio, tú vas a sentir un fogonazo. Pero luego la parte bonita de este juego, fíjate. Aquí hay un animalito. Un animalito. Fíjate que interesante. Entonces, el proceso de espepitado tiene que ser manual y tiene que ser visual. Lo que aparentemente estaba bellísimo. Ahí estaba. Entonces, este señor. Por eso hay que revisar. Entonces, el gran cuidado de esto es en la revisión. Mientras me explicaba con qué comida mezclar cada ají, preparamos todo para el siguiente paso. Yo te puedo asegurar que el ají amarillo va perfecto para potenciar masas fritas. Todo lo que son empanadas, pastelitos pequeños, calamares rebozados, masa que tú fríes. Sopa de fondo pesado. El ají verde, que está hecho con rocoto verde y ají dulce verde. Me llama la atención porque todo el mundo dice que es guasacaca por el color verde. Pero es picante. A diferencia del amarillo, que era para sopa de fondo pesado, este es bueno para hervido. Un hervido de pescado, un hervido de costilla. Y el ají postre, que es un ajicero que utilizo con una mermelada de naranja amarga. ¿La prepara usted mismo? Preparo una mermelada de naranja amarga y la mezclo con estas guindillas. El ají ciruela está preparado con rocoto rojo y tiene ciruelas. Para mí es bellísimo ese ají. Es el mejor para la yaca. Y todo lo que son jamones y aves de corral, lo que es pavo, le va muy bien. Es un ají que no es dulce, sino por el dulce de la ciruela. Los ajíes representan la obra más importante y colorida de este arquitecto. Preparamos tres pailas. Ají, una crema de ají. Una crema de ají. Esta crema es la base que acompaña el versátil sabor de cada frasco. Luego pasamos al etiquetado. Aquí en la parte de atrás te dice que es lo que tienen los ingredientes. Esto dice que es artesanal, que es picante, que es 100% natural. El Carolina Reaper es el ají más picante del mundo y me atreví a probar un pedacito. Si tiene picante, pica. Si tiene azúcar, te empalaga. Si tiene picante, pica. Si tiene azúcar, te empalaga. Si tu boca no replica. Mira que no estás en nada. Si tu boca... No.